A lo lejos te reconocí Se detuvo el tiempo en un segundo Fue difícil no saber de ti Tengo miedo de acercarme a ti De sentir lo que una vez sentimos Solo espero te acuerdes de mí Tú me cuentas todo lo vivido Los secretos que siempre escondimos Nada es igual, el mundo es tan diferente Podría mentir pero simplemente Esto es difícil ya no tenerte aquí Quiero llegar contigo a ese lugar ¿Dónde vivís? Las noches que no se van Quédate aquí Quédate aquí Cerca de mí Tú me ayudas a recuperar El calor cuando hace tanto frío Este invierno ya va a terminar Los recuerdos de este viejo amor Se dibujan a mi alrededor Aceleras mi respiración Solo junto a ti me siento vivo Nuestra historia Nuestra historia la escribe el destino Nada es igual, el mundo es tan diferente Podría mentir Podría mentir pero simplemente Es tan difícil ya no tenerte aquí Quiero llegar contigo a ese lugar ¿Dónde vivir? Las noches que no se van Quédate aquí Quédate aquí Cerca de mí Si me dejas rescatar lo que perdí Te prometo que este amor no va a morir Nada es igual, el mundo es tan diferente Podría mentir pero simplemente Es tan difícil ya no tenerte aquí Quiero llegar contigo a ese lugar ¿Dónde vivir? Las noches que no se van Quédate aquí Quédate aquí Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Gracias por ver el video.